One day in Seattle I was walking from the lounge area back to the patrol and walking in the studio The mic was like a little dirty on the pants We must pay homage to them En mi glándula, veneno de tarántula Ni tu gran angular, capta esta carátula Llena de ojeras, que me vuelve en Drácula Dos santo esferas, regramo en la báscula Trozos y trazos, pintura en la válvula La calle sola, mi alma sonámbula No se relaja ni con Wit ni con la vándula No se blanquea ni la vándula Toda la calle está buscándola Mucho escándalo y no de la farándula Soy un disparo directo hacia tu escápula Será grandioso que tus hijos lean mi fábula Cuando crezcan te agarren de cábula Por donde sea que deje rastro me saludan Palomas en mi outfit, en el tuyo taches que anularán Todo lo que haces, ni hacer las paces, te ayudará Rompo tu cara con las bases y no sanarán Las heridas que mis hechos propagarán Dirán Él no lo mató Tu vida la arrebatojar mafia gang Es parte de mi ataque Como de un nacido el fractal Si algún día llego a la tumba que sea la de pacal Si ya no estoy vivo hagan un convivio Y fumen wax No brinden con vino, mejor con mezcal